En nuestra sección familia queremos hablarle de las consecuencias que tiene la violencia intrafamiliar a todo plazo al interior del hogar. La periodista Nancy Barahona nos tiene la siguiente información. La relación de pareja implica compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada. Pero en muchas familias hoy en día se deja de lado el amor y se hace uso de los gritos, agresiones físicas y morales. Pero tal vez no lo hicieron por miedo que se las castigaran. Según la psicóloga Rosemary Catán, en la violencia intrafamiliar no solo existen golpes físicos, sino que hay diferentes formas en que se puede abusar de la otra persona dentro del hogar. Acuérdese, psicológico, físico y verbal, de las tres formas puede haber abuso. No necesita usted tocarle un cabello a una persona y estarle haciendo violencia todos los días. Desde que usted dice, mmm, que fea te ves, que gorda, así, ¿quién te va a querer? El sufrir cualquier tipo de violencia, según los expertos, hace que el hombre o mujer se sientan fracasados como esposos y padres de familia. Tienen falta de control sobre su vida, se sienten incapaces de resolver su situación, consideran que nadie les puede ayudar a resolver su problema porque temen al estigma del divorcio. Es triste que sigan viviendo dentro de la misma casa y son abusados una y otra y otra vez. O sea, el abuso no termina porque nunca hay denuncia. Si denunciáramos, el agresor se hiciera pequeño, pero como no denunciamos, el agresor se vuelve cada vez más grande. Pero no solo la pareja es la afectada, pues los hijos sufren también las consecuencias de la violencia intrafamiliar. Estos niños crecen con grandes secuelas psicológicas, con temor, con inseguridad y lo peor que puede pasar es que quieren repetir el patrón, estar con un abusador porque se acostumbraron a ser abusados. Si usted desea vivir en un hogar donde predomine el amor, la comprensión y la felicidad, recuerde que con un poco de esfuerzo se puede mejorar la relación y es evitar que los hijos también sufran las consecuencias. Nancy Barahona para Tele2.